Sonora Matancera La Sonora está llegando, la Sonora está llegando Somos la nueva generación, alegría pa' tu corazón La Sonora Matancera, chévere que siempre ha sido la primera Tiene un ritmo tan caliente y sigue igual Los cien años yo te invito a celebrar Vengan conmigo La Sonora está llegando, la Sonora está llegando Somos la nueva generación, alegría pa' tu corazón Ya se acerca el centenario y lo vamos a disfrutar Con todos esos grandes éxitos que pusieron al mundo a gozar y a guarayar La Sonora está llegando, la Sonora está llegando Somos la nueva generación, alegría pa' tu corazón La Sonora está llegando, la Sonora está llegando Somos la nueva generación, alegría pa' tu corazón Ya se armó la rumbantela, se comenta donde quiera Ya sale televisión, ya la presa lo anunció Que llegó la Sonora Matancera Oye Mira que rico Muévete, muévete Al ritmo de la Matancera Aquí viene la Sonora arrollando como es Y su ritmo tiene azúcar, azúquita pa'l café Aquí viene la Sonora arrollando como es Aquí viene la Sonora guarachando como es Aquí viene la Sonora arrollando como es Ya se armó la rumbantela, se comenta donde quiera Aquí viene la Sonora arrollando como es Ha llegado pa' quedarse con mucha salsa clave y verde ¿Sabe cómo es? De la Sonora Matancera ¡A dancera!